Bueno Gustavo, un gran triunfo, cuarto al hilo del verde para cerrar esta primera fase. Sí, la verdad que un triunfazo y bueno, hoy volvimos a mostrar que cuando estamos concentrados y estamos enchufados entre todos, podemos hacer un gran partido en lo colectivo, podemos jugar bien como equipo, así que muy contento por eso. Puede haber sacado una buena diferencia, terminaron sufriendo porque San Isidro nunca bajó los brazos. Sí, más allá de que es una realidad que tuvimos errores poco inteligentes ahí al último, San Isidro siempre te lleva a provocarte esos errores, es una constante de San Isidro que 12 puntos, 15 puntos para ellos no es nada, en 2 minutos se te ponen a 2, 3, así que la verdad que es complicado, es muy complicado jugarle a ellos, por eso tiene doble importancia este partido porque quedamos primeros y aparte es un partido muy difícil de sacar de San Isidro. ¿Cuánto le deja tranquilidad, confianza, ánimo para el plantel después de esta racha positiva de 4 triunfos que lo deja cerrándose de esta forma en la primera fase? No, no, tranquilidad es ahora, disfrutar del momento es ahora, ya mañana volvemos a entrenar y ya nos olvidamos de este partido y ya empezamos a pensar que lo que viene es mucho más difícil, equipos nuevos, jugadores nuevos, viajes más largos, así que bueno, disfrutar ahora, hoy, un rato y ya mañana ponerse a pensar en lo que viene, que va a ser más duro todavía que lo que hicimos hasta ahora. Bueno, pasaron esta primera fase con todos los equipos cordobeses, solamente sigue 9 de julio y ahora enfrentar a 9 equipos diferentes, ¿no? Sí, sí, la verdad que también se pone lindo ahora el torneo, jugar contra otros equipos, por ahí se hace tedioso jugar muchos partidos con los mismos seguidos, pero bueno, ahora empiezan viajes más largos, otros equipos, como te dije, equipos muy difíciles, canchas muy complicadas, ya es todo distinto, los viajes también empiezan a ser viajes largos, que hasta ahora lo más largo fue San Francisco, así que bueno, se viene una parte linda del torneo ahora. ¿Cuánto te dejó vos conforme este juego? No, no, a mí, como te dije al principio, a mí me dejó conforme, me dejó muy conforme el juego de equipo y no te voy a mentir que por ahí a uno que le salgan las cosas a uno individualmente, también uno lo pone contento y es como por ahí un pequeño premio a la esfuerza, al entrenamiento, que hacemos todos los chicos, todos, la verdad que este es un grupo muy laburador y da gusto, da gusto esforzarse en un grupo y con personas como las que tenemos en este equipo. Muchas gracias, suerte. No, suerte, gracias.